Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Trascendencia, un concepto quizás que nos indica un salto más allá. Ir más allá quizás de esta inmanencia en la que vive la humanidad. Esta inmanencia encerrada, digamos, dentro de las leyes de la física de lo material y quizás también apoyada en las normas, reglas y verdades de los hombres. Ya digo que podemos trascender, podemos ir más allá en nuestro poder como ser, como lo que somos de verdad, mucho más allá de este cuerpo físico y sus limitadas habilidades, por decirlo de alguna manera, sus limitadas percepciones. Ya digo que esto quizás hay que aplicarle un poco a la ciencia, como esos saltos cuánticos. La cuántica y sus posibilidades. Quizás nosotros somos una posibilidad dentro de todas las que puede tener un ser, por decirlo de alguna manera. Daros cuenta que esos saltos cuánticos que indican que, bueno, una pequeña partícula da un gran salto, eso, como un plis, convirtiéndose en algo mucho más fuerte, algo mucho más poderoso, agrandando su energía, quizás como la alquimia, esa alquimia que nos contaban también los sabios de la antigüedad, esa alquimia que convertía, digamos, unos metales en otros, pero quizás con todas esas historias se quería ir mucho más allá, ya digo, para quien quiere ver un poquito más allá. Esa forma de que quizás no solo los metales pueden cambiar su composición, ya digo, como las partículas y los saltos cuánticos, los metales, partículas, montones de partículas, pueden cambiar su composición y convertirse en otros más cargados, que es lo que se, bueno, es lo que se compone los elementos de la tabla periódica. Algunos tienen más electrones, más protones, más neutrones, y son contra más cantidad y es un elemento u otro. Pues de un elemento con muy poca carga pasa en un salto cuántico a un elemento con mucha carga, como la partícula. Ya digo, todo está estrechamente relacionado, pero ya digo, que hay, eso, más allá de las leyes de la física comprobables, se puede dar también un salto espiritual, de conciencia, a nivel global, como anuncian, digamos, muchos grupos, muchas sociedades de personas que han apoyado, eso, en el conocimiento, en sus estudios, en sus deducciones, unos por un lado, otros por otro, pero sí, con algo en común, como que, bueno, aquí en unos pocos años, quizás a partir de, bueno, esas historias del 2012, pues, tenía que aparecer como una energía nueva que nos cambiara, algo que nos provocara un salto cuántico, algo que nos provocara una especie de alquimia. Para mí, eso es trascender, eso es lo que puede hacer la humanidad, eso es lo que el ser humano puede hacer al mismo tiempo que la Tierra. Daros cuenta que, según muchas investigaciones, bueno, para las personas que tienen medios para comprobar esas cosas, como, por ejemplo, el tema de la resonancia Schumann y demás, pues que, a partir de todas esas investigaciones, pues, según algunos investigadores, algunos grupos y demás, la resonancia de la Tierra ha pasado de estar, me parece, en 7,8 Hz, a estar en 12 Hz, y al parecer va subiendo. ¿Cómo nos afectaría, o cómo nos está afectando, digamos, esa especie de vibración, de cambio de vibración? Ya os he hablado en algún vídeo, aunque luego en muchos apuntillos, sobre el tema de la vibración, sobre las experiencias, en los experimentos, incluso con las vibraciones a muchos niveles. ¿Cómo pueden alterar tanto, eso, lo físico como lo emocional, las vibraciones? O sea, ¿cómo nos puede afectar eso? Daros cuenta que, simplemente con, bueno, con sonido, por ejemplo, con música, si ponéis, por ejemplo, en un plato de cristal, por decirlo de alguna manera, unas virutas metálicas, y le ponéis un altavoz cerquita, o pegado al plato, según, digamos, la fuerza del sonido, según qué tipo de sonido, pues esas virutas van a formar, digamos, una especie de dibujo u otro, una formación. Ese cuerpo, todas esas partículas, según la vibración que reciban, van a componer un dibujo u otro, una forma u otra. ¿Cómo nos afecta a nosotros todo ese tipo de cambio de vibración a las personas? Al final somos partículas, en primera instancia, lo que es nuestro cuerpo físico. Luego, lo podemos ver de distintas maneras, pero el hecho de que nos tiene que afectar todo esto, de muchas maneras, al igual que, bueno, el mundo tal cual, o sea, nuestro entorno, todo nos afecta, todas las vibraciones que recibimos nos afectan, tanto a nivel energético, las ondas, tanto a nivel de posibles problemas, digamos, con la salud, que se achacan a muchos tipos de ondas, incluso, por ejemplo, el tema de las abejas, que también se achaca que muchas de ellas están muriendo, por ejemplo, con las ondas. ¿Cómo nos afecta a nosotros también todo este cambio de ondas, energías, vibraciones? ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, todo lo que hay a diario en los medios de comunicación que frecuentemente nos llevan, bueno, al desánimo, por problemas que hay, guerras, problemas económicos en todo el mundo, enfrentamientos entre personas con ideas diferentes a todos los niveles? ¿Cómo nos afecta todo eso? ¿Cómo nos afectan todas estas vibraciones? Ya digo, podéis ver el vídeo este de las vibraciones, que incluso hice un experimentillo, bueno, a nivel básico, e incluso, bueno, podemos extraer mucho de ese vídeo para los que os interesen estos temas. Ya digo que todo esto hay que añadirle, por ejemplo, supuestos, supuestas, bueno, tecnologías, supuestos descubrimientos, por ejemplo, ¿cómo afectan las energías, las vibraciones, las ondas que pueden emanar de aparatos, por ejemplo, centros como el HAARP, centros de investigación como el CERN, el tipo de energías, el tipo de, eso, ondas que pueden abrir, ¿cómo nos pueden afectar, por ejemplo, estas recientes, o supuestamente recientes, recientemente descubiertas, ondas interdimensionales, ondas vibracionales, ondas que alteran el espacio-tiempo y que van recorriendo, supuestamente, el universo, y que, bueno, si las han descubierto, significa que, bueno, se mueven. Además, esas ondas, al parecer, están por todo el universo. ¿Cómo nos afectan de que llegan un tipo de ondas, ya digo, interdimensionales, a nosotros? Un tipo de ondas nos podría cambiar también, eso, la conciencia, nos podría cambiar la forma de ver la vida. Daros cuenta que cualquier situación o circunstancia de la vida nos altera, eso, la forma de verla e incluso de vivirla. O sea, sufrimos una experiencia, una circunstancia que nos ocurre en la vida, de una u otra forma, tanto si es bueno como si es malo, pero eso, cada cosa un poco grande que sucede en nuestra vida, por decirlo de alguna manera, cambia radicalmente tanto nuestra forma de verla, esa misma vida, como de vivirla al mismo tiempo. ¿Cómo nos puede afectar un cambio de energías, de ondas, o incluso un cambio de conocimiento? Algo como ese apocalipsis, la revelación del conocimiento. ¿Cómo nos afectaría la revelación de un conocimiento a toda la población mundial? Eso, un conocimiento que de verdad nos convenciera, que de verdad estuviera ahí. ¿Cómo nos afectaría? Ya digo que hay muchas formas de ver esto, por ejemplo, me parece, no estoy muy seguro, pero me parece que se llama así, Transcendence, Transcendencia, o algo así, ya sabéis que los idiomas para Macapeta, pues eso, el español y a lo vulgar, pero es lo que os quiero decir. Por ejemplo, esa película nos da una forma de entender cómo podemos trascender, cómo puede trascender nuestro verdadero ser más allá de este cuerpo físico. Trascendemos de que morimos a otro nivel espiritual, a otro mundo, volvemos, nos reencarnamos, vamos evolucionando mundo tras mundo. ¿Qué es lo que sucede con eso? Con lo que somos en realidad. Por ejemplo, otra película también que dio unos apuntillos y que también hay otro vídeo por ahí, El verdadero despertar o El otro despertar o algún tema de esos me parece que se intitula y hablo un poco de esa película, bueno, hablo, me apoyo un poco en unos apuntillos de esa película para hacer el vídeo sobre esa película de Lucy, esa película en la que una mujer debido a unas circunstancias pues trasciende, evoluciona, su nivel de conciencia es tal que llega a trascender y a expanderse por el todo. Aquellos quizás de los que formamos parte y somos una pequeña partícula tan grande y tan pequeña a la vez como todas las demás que lo forman ese gran todo. Ya digo que el tema este de que hay mucho en la red por ejemplo nuevas conciencias el despertar de la conciencia ¿cómo nos ayuda todo esto a eso? A intentar comprender todo esto ¿cómo se despierta un poquito y eso? Y se trasciende de la inmanencia que hemos tenido dentro de eso de este mundo cerrado con sus verdades con esas verdades que muchas son simplemente impuestas por unos u otros a lo largo de la historia y que vemos que siempre van cambiando. Ya digo que quizás la humanidad o al menos parte de ella llegue el momento si no es ahora con este cambio de vibraciones a uno u otro nivel llegue el momento que eso que trascienda por encima de lo que creo hoy y de lo que bueno está limitada a hacer hoy quizás la tecnología nos ayuda en parte a tener digamos habilidades o hacer cosas que quizás nuestro cuerpo no puede hacer pero quizás no lo puede hacer bueno mientras que no aprendamos como luego se dice a hacer prácticamente magia a ser algo más que digamos un animal gobernado por un cerebro reptiliano y quizás pasemos a trascender a ser un ser con su pineal abierta y eso el mundo de las posibilidades a su merced ahí delante de nosotros dentro y fuera de nosotros ¿cómo podemos eso comprender lo que tenemos dentro y ver que el microcosmos que tenemos dentro es idéntico al que hay fuera ¿cómo podemos ver que somos eso quizás tan grandes que podemos vivir como si estuviéramos en nuestros mismos sueños y bueno muchachos yo creo que ya hemos echado un ratillo con este tema ya sabéis aquí cuatro apuntillos las historiejas de Macapeta y bueno pues como siempre os digo pues eso que somos uno que soy otro tú chico chico